¡Muy buenas chicos y chicas! Bienvenidos y bienvenidas a Citas a Ciegas, el programa en el que intentamos encontrar el amor, ojo, utilizando únicamente la voz, esta vez una edición especial en la que le vamos a tratar de encontrar el amor al queridísimo Luis Chaparro. ¡Oye! Hoy está acompañándome también el gran Arturo González. ¡Qué pedo, Rosa! Esto es un poco como cuando tus amigos te presentan a su pareja y hay que aprobar. Todos sabemos que tus mejores amigos siempre tienen que aprobar la persona que va a pasar el resto de su vida contigo. ¿Aprobar o probar? ¡Chaparro! Bueno, es que dijo, no entendí. Cuidado con el chapulineo, chaparro. Sí, no, para tu pregunta. En este grupo de amigos no se chapulinean. Jamás. Jamás. Se pide permiso y luego... Con permiso todo eso. El show de hoy va a tener además algo especial porque a mí me hace tanta ilusión que Chaparro se enamoré que tomé la decisión de regalar 10 mil pesos, ojo, 10 mil pesos a la persona que logre conquistarte. Para que vean que no estoy inventando cosas, hay aquí 10 mil pesos para la persona que logre seducirte. Y ahora sí, las personas que van a protagonizar este gran show que estamos armando hoy por aquí son la soltera número 1, la soltera número 2, número 3 y número 4. ¡Bravo! Guapísimos todos. ¿Cómo sabes? Güey, porque se siente la vibra. Las reglas del juego van a ser las de siempre. Primero vamos a estar haciendo preguntas, ojo, incómodas algunas de las preguntas, para ver si son compatibles las personas que están en la mesa junto con Chaparro. Y luego van a pasar otras cosas que ya irán viendo conforme avanza el programa. ¡Venga! ¡Sorpresa! Vamos a conocer a las participantes. ¿Cuál es su nombre y a qué se dedican? Soltera número 1, mi nombre es Ferdona Cortés y soy escritora. ¡Guau! Vamos a escribir una vida juntos. ¡Pues sí! Eres el difícil, ¿entiendes? Perdón, no. Te tienen que ligar a ti, no todas nosotras. Ah, perdón, perdón. Soltera número 2. Yo soy Isabela Saldaña y sigo estudiando, estoy en Global Business y también me gusta el modelaje. ¿Global Business? ¿Es como vender globos? Sí, prácticamente sí. ¿Por qué? Es negocios internacionales. ¿Se pueden vender globos a Francia o no? Internacionalmente se pueden vender los globos. ¿Qué? Por esto es que no ligamos. O sea, este tipo de cosas es cuando salimos, que pasan, que después, por eso... Uy, pero es más bonito que te rompo en el corazón. Ahí le gusta el drama. ¿Tengo un punto o no tengo un punto? Hacer un chiste. Soltera número 3. Yo me llamo Mariela y estudio imagen pública. ¡Guau! Bien. ¿Te puede arreglar la imagen, Chaparro? Yo te arreglo... ¿Qué? ¿Qué? ¿Se me puso el baño? No, no, no. Ah, te digo lo que quieras. Soltera número 4. Mi nombre es Tiffany Rodríguez y estoy estudiando para odontología. Odontología. ¿Te gusta mi sonrisa? Sí, está muy bonita. ¿Sí? Ay, gracias. ¿Qué? Porque la está viendo de lejos. Mentiras, mentiras. Tiene muy buena sonrisa, Chaparro. Esto es ligar a Chaparro, no hacerlo mierda. Es que... Ah, me confundí de video. El roast lo vamos a grabar después. Ah, sí, sí. Avise. Voy a iniciar con la primera pregunta. ¿Cómo sería nuestra primera cita? Soltera número 1. Que sea algo relajado, que sea algo así no tan planeado, que nos fuéramos a una playeta en Cartagena. Uf. Con unas empanadas de camarón. Uf. Un vinito, una champaña. Me gusta el vinito. Con mi imprudencia y mis chistes. No nos vamos a aburrir en la playa, eso seguro. Me gusta. Soltera número 2. Para empezar, que no sea con comida, porque a mí se me hace súper incómodo comer en la primera cita. ¿Cita sí? Sí. Si no conoces a la primera persona, sí hay que comer, verlo de frente. ¿Te da pena? O sea, como que te van a comer. Pues se me hace raro. Como que si no la conoces. O te da asco ver comer a la otra persona. No, no, no. Sí, que los espaguetis. No, pero de first date, a mí se me hace algo muy raro. Yo prefiero como algo más divertido. O sea, yo sí diría un first date en Six Flags. ¿Por qué? Pero si nos da hambre, ¿qué? No comemos. O sea, pero... Si se manteó un hot dog. No, no, no. No, no puedes comer. Se le voy a incómodo. No, obvio. Muy apresurado. Esas son cosas de tercera cita. Sí. Para adelante. Un hot dog. No, no. ¿Qué te pasa, atrevido? No, no, no. Pues obvio, sí. Pero, o sea, no sé, me gustaría como algo más diferente. O sea, no de que el típico ve por un café. O sea, en Six Flags, o sea, como haces adrenalina, pues creas bonding con una persona. Me gusta. También me gusta. Me gusta. Y aparte le puedes golpear allá, ¿no? ¿Ah? ¿Cómo sea? Pero no, o sea... Violencia. Pero no, o sea... No. ¡Estás emocionando! Pero no, espérate. O sea, no me malinterpreten. O sea, no me malinterpreten. No me malinterpreten. Es porque, o sea, a mí me gusta el kit boxing y todo eso. Estaría cool. Ah, sí. Pero no, o sea, quisieras pegarle. No, no, no. No, es porque me gustaría estar más cerca. Un sparring. Un sparring nos vamos. Eso. Nos vamos a la madre. Por favor. Deporte de contacto. A mí no me gustan princesitas. No me gustan a su primera cita y yo quiero beber. Las luchitas. Vamos a las luchitas, entonces. Ok, muy bien. Me gusta, me gusta. Soltear el número dos. Perfecto. Lo que sí quedé con una duda. O sea, si van a Six Flags, ¿comen o no comen? No, obvio sí. Para saber si echarle loncha a mí. No, obvio sí comes. O sea, solo se me hace como incómodo que sea el propósito de... Se da la espalda para comer. O sea, es como que el propósito de la cita sea ponerte enfrente de una persona y comer. O sea, como que... Pero está muy... Hasta qué cita ya estaría bien, vamos a comer. Ah, la segunda ya estaría bien. Pero la primera... O sea, imagínate que no lo conoces y como que nada más verlo comer... Pero me vas a gritar y llorar las montañas rusas. No, tú eres chillón. No. Ah, pues entonces. ¿Cómo crees? ¿Estás seguro? ¿Lo comprobamos? Lo comprobamos. Ah, muy bien. Ah, me gusta, me gusta, me gusta. Va a besar a tu mejor amigo a ver qué pasa. Ah, ¿cómo tengo que llorar, perro? Ok, raro, pero... No, me gustó, me gustó. ¿Te gustó qué? Ok. ¿Soltera? ¿Te gustó yo? Ya, acéptalo. Soltera número tres. Ok, a mí me gustaría algo más tierno. Sería tipo, no sé, un minito, un drinkcito y platicar y conocernos y así. ¿Comerías en la primera cita? Sí. ¿O me comerías? ¡Oh! ¡No! ¡No! Perdón, perdón, salí en mi cita. En la primera no. Ok. Ok, me gusta, me gusta. Soltera número cuatro. Yo estoy de acuerdo con la soltera número dos. O sea, la primera cita a comer es mucho platicar. Todo el tiempo enfocado a platicar y estar así. Pero me gustaría, por ejemplo, ir a un museo, al parque a pintar unos cuadros. Esa dinámica de pintar unos cuadros. Ah, ya, pintarse mutuamente, ¿no? Como en Titanic. O sea, cambiar los cuadros. Pintar un cuadro y luego un minuto se lo cambian. Y luego otro. Ah, ya que vas. Ok. Ah, cada quien va terminando el cuadro del otro. Bueno, siento que es una dinámica. Jamás he hecho eso. Podrías como convivir más con la persona y no solamente estar como. Eso suena cool. Es que les digo algo. A mí me encanta comer, como mucho. Pero entiendo la intención de la cita y me gusta. Perdón que te interrumpa. ¿Puedes estar haciendo eso y echando una botanita? Sí, puede ser gozado. Sí, unas... Mientras ella no te vea. Siempre revés. Mientras ella no te vea comer. Sí, me preocupa que se me desnutra a mí. No, no, no. ¿Sabes qué es lo que me preocupa a mí? Que yo toda la vida he invitado a comer y tal vez... Sí. O sea, pues... A la mujer. A la mujer. Comenten aquí abajo si a ustedes les gusta comer en la primera cita. Siguiente pregunta. ¿Cómo sería nuestro primer beso? El primer beso... Ay, yo soy muy, muy relajada, la verdad. Ay, yo no voy a esperar como que... Ay, esperemos que caiga el atardecer y nos sentamos. O sea, yo siento que es cuestión... Si tú te sientes cómoda, yo me siento cómoda. Así nos estemos comiendo una empanada de camarón. Con cerveza, pues un besito, un beso. Pero no vas a ver... No voy a ver qué. O sea, el aliento no. Pero es que es camarón, me la acabo de comer. Y luego te vas a comer... Si él no tiene instrumentos... No, no, no. Número tres, pero es que... La número tres... La número tres, ese huevo quiere sal. No, no, no. Ok, soltera número dos. Ay, yo sí soy bien romántica. Yo tengo que diferir contigo. El sunset, así en la playa. Estar así que con un vinito, sentados. Música de morat de fondo. Uy, me encanta morat. Morat de fondo. Y que de la nada así, de que romántico sea lento, lindo. ¿Qué canción estaría sonando de morat? Tal parece que yo me acostumbre a ti en un solo día. Güey, qué grande. ¿Qué te ando extrañando? Como si hace años que te conocía. Tal parece que yo en un solo baile. Ya, pues, bueno. Guau, muy buena elección. Me gusta. Bravo, bravo. Soltera número tres. Igual, o sea, me gusta que sea romántico, que los dos lo sintamos, que sintamos la conexión, mirándonos a los ojos, diciéndome lo cuánto que me amas. ¡Oh, ya se hagan! ¡Ya se hagan! ¡Vamos bien! ¡Pero que el matrimonio! Bueno, a ver, o sea, supongamos que se está dando la situación. Ok, ok, ok. Y sí. Está bien, no se dan un primer beso y te amo. No, 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 a ver, no tal cual de que te amo, pero, o sea, que tenga buenas intenciones. Tú quieres que sea el papá de tus retoños. Yo no. Pues es que si estás saliendo con alguien. Sí, no es para perder el tiempo. Pero es la primera cita. O sea, ya si le estás dando entrada a alguien, no es de que... Exacto. Ay, es que... Ay, nada, ya le estás dando entrada a alguien, es porque... Vienes. Estás en el mismo canal que esa persona. Es para procrear, ¿no? No, güey, no, pero sí. Es cierto que están visitando. Tienen que estar en el mismo canal. O sea, no van a perder el tiempo con alguien que no se va a ser el papá de sus hijos. Yo sí tengo esa... O sea, yo sí pienso. Pues sí, nadie viene a perder el tiempo. Pues yo no creo que seguiríamos. Pues mira, me he encontrado con tanta gente. A ver, estamos en la soltera número 4. He tenido tanta suerte. Soltera número 4. Pues a lo mejor viendo películas, no sé, ya sea en el cine o en una casa o algo así, sentados así como en el supa, estamos abrazándonos o algo y ya. ¿Qué película, qué película? Podría ser cualquiera. O sea, con tal no ponerle atención. ¡Ah! ¡Oh, shit! Nomás te voy a pedir un favor. Si van a interrumpir la película por besarse que no sea Shrek, porque es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Es una falta de respeto. 3, 2, no se interrumpe. Deja a Shrek de fondo. Una pregunta para romper el hielo. Si le tuvieran que decir un piropo a mi amigo, ¿qué piropo le dirían? Y me encanta esta sección. Si yo fuera unos frijoles, tú serías mi chicharrón. Si tú fueras frijoles, él sería tu chicharrón. Es que en Colombia hay una comida que se llama... Podría decir, si yo fuera una bandeja paisa, serías mi chicharrón también, pero... ¿Le ponen chicharrón a los chicharrones? La bandeja paisa tiene chicharrón, chorizo. Es que no le podía decir chorizo, porque es una... Demasiada. Podría decir, si yo fuera la bandeja paisa, serías mi chorizo. Imagínate. ¿Está bien? ¿Me gustó más? ¿Qué? Esto es una piropo. Me gustó, porque tengo hambre, de hecho, ya. ¿Dijeron chorizo y se te antojó? ¿Vienes aquí a apoyarme o a...? Ya te dije que vine a cagar el palo. Soltera número 2. Te iba a dar los buenos días, pero me acordé que bueno, ya estás. Y días son los que quiero pasar contigo. ¡Oh! ¡Sí! ¡Ay, qué lindo! Ok, número 3. Hacemos un trío, tú y yo, y toda la vida. ¡Oh! Me había asustado. Dije, bueno, es un trío. Sí. Yo quiero un trío de esos. Un trío. Yo quiero un McTrio. Soltera número 4. Ojalá tuvieran un huevo kinder para que me solvieras de muñeco sorpresa. ¡Oh! ¿Un qué? Un huevo kinder. ¡Ah! 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 Me refiero a tener un The Walking Dead y yo así. ¡Yo también! ¡Ah! Tiene como un walkie-talkie, ¿verdad? Sí, un walkie-talkie. Yo también entendí. Eso es como tamago cheese. Sí, un walkie-talkie. Yo creí que era una vaina así como que se fuera de walkie-talkie. Para que me salieras de sorpresa. Para un muñeco de sorpresa. ¡Ah! Muy bien. Es bonito. Es muy lindo. Está lindo. Me gustaron. Pues yo también quería ponerle las cosas un poquito más intensas. Ok. ¿A ustedes el tamaño les importa? ¡Ey! Por cierto, si a ti te gustaría ganarte 5 mil dólares y eres una persona que vive en cualquier país de Latinoamérica, este maletín no solamente tiene los 10 mil pesos que estamos regalando, sino que tiene 5 mil dólares también para uno de ustedes. Y es que Mubit es el seguro de viaje que puede resolverte cualquier situación que te pueda suceder mientras estás viajando. Literalmente desde algo como que se te pierda la maleta o en caso te suceda cualquier tipo de emergencia en la que puedas necesitar asistencia. Es más, hay algunos países que para viajar a ellos te piden seguro de viajes. Y ahí también Mubit puede salvarte. Es por eso que si estás buscando un seguro de viajes, Mubit es la solución. Y si lo que quieres es participar para ganarte los 5 mil dólares en caso de vivas en cualquier país de Latinoamérica, lo único que tienes que hacer es ir al link en la descripción en el que te voy a dejar el enlace para que vayas, veas los requisitos y participes a través de Instagram. O TikTok si te gusta tener opciones variadas. Gracias a los amigos de Mubit porque se rifaron para poder armar este gran show y también este giveaway enorme para ustedes. Y ahora sí, seguimos con el especial. ¿A ustedes el tamaño les importa? Yo considero más que tener una herramienta grande lo importante es saber cómo manejarla, ¿sí o no? Muy bien. ¿Sí o qué? Entonces, ¿tú qué vas a hacer con algo bien grande pero ni quieras abrir la puerta? ¿Me entiendes? Este, no me funen, pero yo sí considero que el tamaño importa. ¿Por qué? Porque uno... ¿Pero no te ofendaste? No, está en esa opinión. ¡Ay, cabrón! O sea, solo... ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Ah, por qué? No, no, no. Es pregunta genuina. Estoy de acuerdo que importa mucho cómo lo uses, claramente. De acuerdo. Pero también, por más que lo quieras usar... Si... Si no tienes herramientas, pues, ¿de qué te va a servir? Sí, claro. ¿De qué te sirve ser un mecánico si no traes tus herramientas? O sea, no. Exacto. ¿De qué te va a servir el conocimiento? ¿Sé cómo hacerlo? Sí, pero no puedo hacerlo. El conocimiento, si no lo aplicas, no funciona. No puedes construir un puente con un desarmador. ¿Estás de acuerdo? No, pero mira que yo difiero. Yo difiero porque... Es que... ¿Hasta qué te pasa? O sea, yo difiero. Cuenta, cuenta, cuenta. Yo siento que te has encontrado con una... Yo creo. Pero, ¿sabes qué? Yo difiero porque yo... O sea, acá, fuertes declaraciones. Yo he estado con chicas y nunca hemos ocupado de... O sea, ¿con chicas mujeres o con chicas chicas? Bueno, ¿qué? Con chicas... Con chicas mujeres. Además, ¿qué tan pequeño tendría que estar? O sea, imagínate. O sea, yo he estado con chicas mujeres. Es que te sorprenderías. Te sorprenderías. No, es que... Chicas, chicas, chicas. Chicas, chicas no. Chicas no. Bueno, para dejar... Yo he estado con mujeres. Y puedo decir que jamás hemos tenido que ocupar pues ninguna herramienta que tenga ese tamaño o esa forma. Entonces, yo puedo decir que se pueden hacer muchas cosas. Con lo que tengas. Ajá, exactamente. Con lo que tengas a la mano. Es como cuando uno no es tan guapo, entonces se vuelve gracioso. Ándale. Ah, chicas. Ya. Justo, justo. Muy bien, perfecto. Ok, soltera número tres. Te escucho. Pues igual, o sea, creo que no pasa nada. O sea, digo, nunca me ha tocado algo así tan extremista como a ella. Entonces, tal vez por eso no... Saludos, mamá. Ay, qué... ¿Cómo? Tal vez por eso no estoy de acuerdo con lo que dice. Yo creo que igual, o sea, con lo que tengas, yo creo que se puede hacer algo. O que no, no, no. Echale ganas, papá. Echale ganas, amigo. Echale ganas. Mira, lo que importa justo son las ganas, la actitud. Y si te gusta la persona y sientes esa conexión... Lo que te diría tu entrenador cuando... Sonríe. Vas a entrar a su partido de básquet. Mira, brother. Y te hagan una gran puticia. Diviértete. Lo importante es que saleste con ganas. Diviértete. Sean dos a tres minutos, diviértete. ¿Soltera número cuatro? No, no he tenido como mucha experiencia en tamaños. Pero concuerdo con la soltera número uno de que creo que se puede solucionar. También es la conexión que sientes con una persona. Tipo, porque hay personas que, güey, neta, por más no... No, por más que te mida ocho metros, no me interesa. ¡No! Por poquito me agacho. De centímetros a metros. ¡San madre! Ok. ¿Qué haces? Oye, es que miren, hice esta pregunta también porque... ¿Vas a encontrar cuánto te mida? No, no, no. Fuertes celebraciones. No, 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 no. O sea, me interesa saber mucho cómo piensas. Es una forma... Aunque no lo crean, es una pregunta muy capciosa. O sea... ¿De dónde? ¿De capciosa? No, se muestra mucho... El tamaño importa, ¿sabes? Lo más directo no pudiste haber sido. Siete centímetros está mal. Pero siete centímetros ni que fuera la torre Eiffel. ¡Ah! Imagínate. Mira, mira. Eso se sabe. Sabe cositas. Bueno, es una pregunta sencilla. Me gustaría saber cuánto miden. Ya que estamos hablando de... Ya que estamos hablando de medidas. Ya que estamos hablando de medidas, aprovechar el espacio y saber cuánto miden. Digo, yo soy una persona que mido 1,83. ¿La altura importa? Bueno, yo considero que sí, sí importa la altura. Muy bien. Por lo menos que tenga una altura más que yo porque siempre he pensado que la altura impone respeto. O sea, si alguien es más bajito que tú, le faltas al respeto. Y me escupes. Y me escupes. Tranquilo, tranquilo, Arturo. Tranquilo, tranquilo. Puedo agregar una preguntita a lo que dijo Chaparro. ¿Cuántos centímetros tiene que llevarte de alto? O sea, yo creo que sería... Mínimo. O sea, que mínimo me lleve 10 centímetros. No, mínimo que te pongas tacones y rebase, ¿no? Sí, justo. Justo. Ah, sí, que importa. Eso. O sea, eso. Él sabe cosas. Con eso está perfecto. Si es chaparrito, pero es muy gracioso. Que use tacones. No, mentiras. Es que los chistosos tienen algo. Ajá. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Yo, por lo menos, siempre voy a preferir que sea gracioso antes que la belleza. Porque imagínate a alguien, ay, no, bien divino, bien precioso, pero que... Todo tieso. Nunca hable. Que no me haga reírse, no, que pereza, me aburro. No, no podría. Que fluya la conversación, ¿no? Que haya... Sí, claro. Que mame el palo. Eso no, eso no. O sea, pero, ¿a eso no se hace acá en México? No, es que... Yo sí te lo entendí. Sí, yo sí te lo entendí. Que te... Pero eso es una amiga. O sea, mamar el palo. Esas no son novios. Que te siguen el pedo. Pero mamar el palo no es... No es recochar, no es como... ¿Recochar? ¿Qué? ¿Es que es recochar? ¿Recochar? O sea, mamar el palo. Mamar el palo es cochar y recochar es no recuchar. Volver a recuchar, ¿no? Ay, no. No, está bien. O sea, como que te siguen el pedo. No, tendría que ganar a alguien para salir con ustedes. No, no. Esa pregunta no. Esa es con trampa y no me gusta. ¿Por qué? Se rompe esa pregunta. Pues, si yo veo a una persona que es graciosa, es inteligente, que me llama la atención, que hay una conexión genuina, no me va a interesar. Si a mí no me interesa cuánto estás ganando, que a ti tampoco te interesa cuándo estoy ganando, que crezcamos juntos, si es que nos interesa crear algo. Para presidente. Bravo. Es muy buena respuesta, ¿eh? Es muy buena respuesta, me gustó mucho. ¿Hasta ahorita es buena candidata? Sí. Bueno, ya nomás te falta mamar palo, güey. Importantísimo. ¿Sí? A mí, la neta, el dinero no me importa. Lo que sí me importa es la mentalidad que tiene. Es el que trabaja. Si va a tener una mentalidad mediocre. Ahí no es. O sea, no me importa que no tengas dinero, pero yo sí quiero que si estás conmigo vas a aspirar a lo mejor que vas a... Aunque no te salga. Sí, no. A ser exitoso porque si no te alineas con lo que yo quiero, que es eso justo, pues no. A mí tampoco me interesa el dinero. Si tú quieres estar con esa persona, creo que los dos se pueden ayudar a crecer. Y es lo más importante, o sea, hacer algo juntos porque es muy bonito en una relación. Sí. Construirlo juntos. Venga. Ay, amo la ternura de ella. Volte a la número cuatro. Pues es que realmente... Que gana un millón de pesos. No, no, no. Un millón, si no, si no. Es que siento que se volvió un poco repetitivo, pero es que concuerdo. No, no me interesa como tal el cuánto gane. Más bien es la actitud, la mentalidad y... Las ganas. Ok, chaparro. Ya llevamos un rato conociendo a las personas participantes. En este momento te va a tocar escoger a la persona con quien te gustaría compartir los 10 mil pesos. O sea, ¿ya vamos a ir de una? Vamos a ir de una. ¿Qué? No, espérate, güey. Sí, 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 sí. ¿Les gusta el poliamor? Fuck. ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio? No. Sí. Ok, muy bien. Ay, Dios. Fuck. Es que siento que todas dieron respuestas muy ad hoc. Como pienso. O sea, son grandes personas. Pero algo así como que me llamó, ¿sabes? O sea, cuando lo sentís acá, boludo, hay que... Como que lo sientes. Ajá. También me influyó mucho como la voz. No, me gustó mucho su voz. Es algo que siento que sí me gustaría escuchar. O sea, que me encantaría... Escuchar en las mañanas. Ya. No, no, no. Deja tú. O sea, como que me mandaras notas de voz. Ajá. O sea, que me reclame cosas así. Así de que... ¿Dónde estás prender? ¿Dónde estás? Su finche madre. ¿Dónde estás, cabrón? Y se me hizo una persona como muy también muy... Muy temple, muy... Pero yo... Elijo... A ti. Yo te elijo a ti. Mi elección va hacia ti, soltera. Número 3. Pero el juego no se ha acabado. ¿Qué? No. Tengo en esta maleta 10 mil pesos. Bueno. Ok. Son 10 mil pesos en efectivo para que ellos los compartan. Pero... Vamos a hacer un juego. Hasta este momento, el soltero número 1 no te ha visto a ti. Y tú ya lo fuiste conociendo durante el show. A lo mejor ya sabes si sí te gusta o quizás no te gusta tanto. Entonces... Se vale. Las reglas son las siguientes. Cada uno tiene dos opciones. Opción 1. Compartir. Opción 2. Robar. Si ambos escogen compartir, los 10 mil pesos se los quedan los dos. Los usan para hacer lo que quieran, para una cita, para lo que sea. Ahora, si uno de los dos escoge robar y el otro compartir, quien roba se queda todo. Por ejemplo, si tú escoges robar, te quedas para ti los 10 mil pesos. Y lo dejas a él. O viceversa. Él también puede hacerlo. Pero, si los dos escogen robar, ninguno se lleva nada. Sácate. ¿Ok? Muy bien. ¿Se entienden las reglas del juego? Se entienden. Ok, Chaparro. Momento de quitarte las vendas. Buenas noches. ¡Wow! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Ok? Ahora, ya habiéndose visto, necesito que por favor, cada uno escriba su respuesta si quieren robar o compartir. ¡Uuuh! Ok. ¿Lista? Ok. Lista. ¿Estás lista? ¿Estás listo? Estoy listo. ¡Uf! ¡No mambo! ¿Qué? ¿Están listos para revelar sus respuestas. Voy a necesitar, por favor, que muestren cada uno a su cámara. En cinco, cuatro, tres, dos, uno. Compartir. Robar. ¿Dónde puse? ¡Ay, nunca le vamos a encontrar el amor a Chaparro! ¡Me quedo solito mi compadre! Mariela, felicitaciones. ¡Bravo! Gracias. Te robaste los 10 mil pesos. Ojo, los primeros 10 mil pesos que regalamos en el show. De hecho, sí. Y no sé cómo sentirme. Yo no sé tampoco, Wata. ¿Qué te puedo decir? Así es. A veces se gana, a veces se pierde. Sí. ¿No? Así pasa. Chicos y chicas, esa fue esta primera edición de Citas o Ciegas. Ya con este gran final. Está muy bueno. Muy cool. Bueno, muy cool para ti. Sí, ¿no? Bien. Y yo. ¡Woo! Les mandamos a todos un beso y un abrazo gigante desde la Ciudad de México hasta donde sea que se encuentren. Y nos veremos a la próxima. ¡Cuídense! ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!